Cuidado Nutella, voy a empezar a grabar. Un ataque que simularon con propósitos propagandísticos, varios organismos de inteligencia han adelantado lo que denominan ciberpatrullajes, para identificar voces críticas y acumular información sobre esas personas sin orden judicial, tomándose atribuciones persecutorias que la ley no les da. Incluso afirman que lo hacen para combatir el delito de terrorismo digital, un delito que no aparece en el Código Penal, es decir, no es delito, pero les viene como anillo al dedo para usar recursos públicos con el propósito de perfilar, guardar información y perseguir a quienes discrepen. El Ministerio de Defensa no ha dado explicaciones reales sobre el tema. Se ha limitado a sacar un comunicado que, francamente, no responde a las preguntas de fondo. El comunicado vino acompañado de un video selfie del ministro Molano, en donde, como gran cosa, cuenta que empezó la cuestionada campaña Colombia es mi verdad, porque un soldado le dio la idea. Después de la denuncia de la FLIP, el ministro Molano se escondió. Yo mismo lo estoy buscando sin éxito desde el domingo. Pareciera que les está sacando el cuerpo a las preguntas difíciles y al mejor estilo del presidente Iván Duque optó por el más controlable género de la autoentrevista. Por lo menos hay que reconocerle a Molano que se hizo su autoentrevista en español y a una sola cámara. El escándalo, en lugar de disminuir, va a seguir creciendo. Primero, porque una investigación periodística de abril de este año había sacado a flote que detrás de la empresa contratada, entre otras cosas, para ejecutar parte de esta operación, hay tres antiguas conocidas del ministro Diego Molano, unas señoras a quienes les va de maravilla con la contratación estatal. Por donde va pasando Molano, ¡zas! Les van dando su contrato. En un momento les contaré lo que descubrió una acuciosa reportera. Y segundo, porque hoy el reporte tiene un interesante hallazgo para contribuir a esa investigación. Dos de las beneficiarias del jugoso contrato están casadas con altos oficiales del ejército y la policía, uno de ellos activos. Empecemos por la empresa de las antiguas subalternas del ministro Diego Molano. Se llama Alotrópico SAS. Hace unos meses, la periodista Ana María Cuesta, hoy reportera del Noticentro, CMI, y en ese momento de la FM, encontró que el recién posesionado ministro Diego Molano le había entregado un contrato por 898 millones de pesos a la compañía Alotrópico SAS, cuyas dueñas, al menos en los papeles mercantiles, son la publicista Lilian Polanía, la comunicadora y salubrista Marta Restrepo y la comunicadora social Isabel Quiroga. La investigación periodística de Ana María Cuesta estableció que Isabel Quiroga y Marta Isabel Restrepo habían trabajado en el área de comunicaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF cuando el director de la entidad era Diego Molano, hoy ministro de Defensa. En las últimas horas encontró un documento que demuestra que la tercera cara visible de esta empresa, la representante legal Lilian Polanía, también trabajó en comunicaciones del ICBF durante la administración de Diego Molano. Es decir, no fueron una ni fueron dos. Fueron tres las viejas allegadas al director Molano que ahora contratan con el ministro Molano. El contrato de 900 millones de pesos del Ministerio de Defensa con la empresa de ellas fue otorgado por contratación directa y de manera relámpago. El 31 de marzo de este año, en plena pandemia, fue miércoles santo. Pues bien, ese día el Ministerio de Defensa le pidió a esta empresa y a ninguna otra que presentara una oferta. El ministerio resolvió a mil. Ese mismo miércoles santo por la tarde firmaron el contrato por 898 millones de pesos. Ahora, el mes entrante, el 24 de diciembre, les van a pagar 360 millones de pesos que los contribuyentes todavía les debemos a las emprendedoras tan cercanas al ministro. A las antiguas subalternas de Molano las llamó el Ministerio de Molano para aplicar una tecnología exclusiva que ellas patentaron y que se llama Transformar Comunicando. Debe ser una valiosa fórmula secreta porque en enero de 2020 el gobierno ya les había dado otro contrato por 360 millones de pesos más para aplicar esa misma receta en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Aquí hay un detallito muy importante. Semanas antes de esa contratación se había posesionado como director administrativo de la Presidencia. ¿Adivinen quién? Correcto. Diego Molano, ahora ministro de Defensa. Molano no desampara las tres gracias. A donde va él, llega el contrato para ellas. Bueno, pero no todo en la vida es negocio. Las damas que contribuyeron a la creación de la campaña cuestionada, pagada con plata pública, también tienen su corazoncito que saben vestir de verde, un color muy bien recibido en el Ministerio de Defensa. La afortunada contratista Lilian Polanía está casada con el teniente coronel de la Reserva Activa y antiguo miembro de la aviación del ejército, Dayan Chacón Bustos. Parece que la prosperidad ha cubierto con sus bendiciones al hogar del coronel Chacón y la contratista Polanía, porque hace tres años abrieron su propia compañía en Estados Unidos registrada en la Secretaría de Estado de la Florida. Esa empresa se llama IBC Enterprise USA LLC. En fin, Lilian no es la única de las antiguas colaboradoras del ministro Molano que se ha rendido ante los encantos de los uniformados. Otra de las florecientes contratistas, llamada Isabel Quiroga, está casada con el teniente coronel activo de la Policía, Alex Ariel Durán. El coronel Durán ahora está de segundo comandante de la Policía en Santa Marta, pero antes ocupó una muy destacada posición. Era jefe del centro cibernético de la Dijín de la Policía Nacional, la misma entidad que bajo el mando de su sucesor lideró la cuestionada campaña Colombia es mi verdad, denunciada por la Fundación para la Libertad de Prensa. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Y yo también, de alguna manera, estoy escribiendo sobre el tema de justicia y de impunidad. La columna se llama El imputado. La audiencia de preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe por su supuesta participación en el delito de soborno de testigos y fraude procesal no va bien para él. Las pruebas que han expuesto los voceros de dos de las alegadas víctimas muestran que hay suficientes razones para llevar a juicio al exmandatario. Si es culpable o no, lo tendrá que decidir un juicio imparcial. Sin embargo, los elementos que están a la vista deben ser tenidos en cuenta y en derecho se debería ir a la siguiente etapa. El abogado Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, hizo una exposición contundente que puso en orden el proceso. Siguiendo una rigurosa línea de tiempo, mostró en detalle cada una de las pruebas incriminatorias que pesan contra el expresidente Uribe. Su argumentación, serena y metódica, evidenció las omisiones del fiscal slash defensor Gabriel Ramón Jaimes, que se saltó pruebas que no le convenían a su defendido e interpretó a su antojo las que finalmente le mostró a la jueza. Después, tomó la palabra el abogado Jorge Fernando Perdomo, quien demolió la pretensión de invalidar como prueba las grabaciones entre el expresidente Uribe y Diego Cadena. El argumento para excluir las interceptaciones consiste en sostener que son parte de una relación cliente-defensor protegida por la ley. Perdomo probó que ese privilegio está limitado al defensor del procesado en el caso, condición que jamás tuvo cadena, y no se puede extender a cualquiera que tenga tarjeta profesional de abogado. Si fuera de otra manera, bastaría con incluir un abogado en las comunicaciones de una organización criminal para poner a todos sus miembros por fuera del alcance de la justicia. A la avalancha de pruebas se sumó el proceder antijurídico del fiscal Jaimes, quien anunció primero que iba a precluir a favor de Uribe, y después se dedicó a practicar exclusivamente las diligencias que sirvieran a su causa. La Constitución obliga a la Fiscalía a investigar integralmente. El fiscal defensor ni siquiera interrogó al investigado para no incomodarlo. Ante la contundente realidad que se está configurando en la audiencia, las mayores esperanzas de la defensa de Uribe parecen estar puestas en una tutela que debe resolver la Corte Constitucional. Esa acción de tutela tiene como propósito quitarle el caso a la jueza del conocimiento para que el fiscal Jaimes pueda archivarlo sin pasar por juez o tribunal. Perdónenme. La defensa del expresidente busca, por revisión de una tutela, que la Corte Constitucional revoque la calidad del imputado que un juez le asignó a Uribe cuando renunció al Senado para escapar de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia y ponerse bajo el alero de una fiscalía controlada políticamente por un aliado suyo. El magistrado Alejandro Linares presentó ponencia pidiendo que Uribe siga siendo tratado como imputado por dos razones. La primera es de fondo. El ponente considera que el juez actúa apegado a la ley y que la renuncia de Uribe le permite cambiar su investigador inicial, ahora es la fiscalía, pero no anula las actuaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. La segunda razón es de forma. Cuando Uribe perdió esta tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, su abogado Jaime Granados inicialmente impugnó la decisión ante la Corte Suprema de Justicia y después retiró la impugnación. Ese retiro significa que no agotó la vía ordinaria y por lo tanto no puede recurrir a la acción de tutela que solo procede cuando no hay otro recurso legal. Hay mucha prisa para que esa tutela se decida el próximo miércoles, para impedir la continuación de la audiencia de preclusión que debería seguir el jueves con la intervención del exfiscal Eduardo Montealegro. Esta decisión es tan importante o más que la que tomó la Corte Constitucional de otra época para cerrarle el paso al referendo con el que Álvaro Uribe buscaba quedarse en la presidencia por un tercer periodo. Finalmente, lo que está en juego ahora es la garantía de impunidad total para el hombre más poderoso de Colombia. Los magistrados de la Corte Constitucional están divididos. Estarían a favor de que Uribe conserve la calidad de imputado solamente el ponente Alejandro Linares y el magistrado José Fernando Reyes, reconocido penalista. Ellos dos respaldan los argumentos de fondo y de forma para negar la tutela al expresidente. Cerca de ellos, pero aún con un margen de incertidumbre, estarían las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo. Es decir, eventualmente cuatro votarían para que el proceso al expresidente Álvaro Uribe pueda seguir. Otros cuatro votarían para beneficiar a Álvaro Uribe. El polémico magistrado Alberto Rojas, quien le debe al gobierno de Iván Duque y en especial a la entonces ministra de Justicia Margarita Cabello, hoy procuradora general, la extensión de su periodo en la Corte Constitucional por haber elevado consultas sobre el tema del Consejo de Estado. Antonio José Lizarazo, actual presidente de la Corte Constitucional y tradicionalmente proclive a quien tenga el poder. La magistrada Paula Meneses, quien llegó al alto tribunal superando todos sus sueños y básicamente por ser compañera de colegio del presidente Duque. Y por último, la magistrada Gloria Ortiz, quien fue elegida por la Corte Suprema, pero se ha ido acercando a Duque y a su cada vez más poderosa jefe de gabinete, María Paula Correa. Cuatro votos a favor y cuatro en contra. El fiel de la balanza es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, conservador, que a veces sorprende con su voto, y compañero de universidad del abogado Jaime Granados. Al momento de escribir el último párrafo de esta columna, me cuentan que Ibáñez votaría en contra de los intereses de Uribe, pero no por los argumentos de fondo, sino por el de forma. Él considera que la tutela no es procedente porque su viejo compañero de pupitre, Jaime Granados, retiró la impugnación de la tutela y por ello afectuó el principio de subsidiariedad, palabra difícil de pronunciar, y que significa que la acción de tutela no es aceptable porque el procesado Uribe tenía otra ruta para reclamar su pretendido derecho y su abogado Granados renunció voluntariamente a ello. Posiblemente, el próximo miércoles se vivirá esta final de infarto. Te preguntaba, me impresionó mucho tu columna, te preguntaba cuál es tu, es decir, si esto fuera un partido de fútbol, ¿qué apostarías? ¿Cuál es tu pronóstico de esta final que se va a jugar el miércoles? A diferencia del doctor Cifuentes, yo soy de naturaleza pesimista. Yo creo que estamos hablando del hombre más poderoso de Colombia, con muchas ramificaciones, con contralor, procurador, fiscal y defensor del pueblo, abogando por él, además de toda la estructura del Ejecutivo en eso, buscando cómo presionar y conseguir votos en la Corte Constitucional. Tengo confianza en muchos de los magistrados, pero también tengo enorme desconfianza por algunos, unos porque son evidentemente personajes polémicos con pasados por explicar y otros porque, digamos, no tienen el peso específico, lo que se llama grávitas para tomar decisiones que incomoden al poder. ¿Eso significa que Uribe siempre será cobijado por la impunidad? Esperemos que no, tememos que sí. ¡Gracias!